Como comentábamos, aumentó un 4% la nafta y eso seguramente en algún momento tiene que terminar impactando en el GNC. A ver, Nahuel, ¿cómo están los precios? Sí, Juan, estamos recorriendo algunas estaciones de servicio de Córdoba para ver el precio del GNC. Desde hace algunos días han ido actualizando las pizarras, las estaciones. No ha sido como otros aumentos que de un día para el otro aumentaron todas las estaciones de GNC juntas. Ahora empezaron aumentando algunas y después se fueron sumando otras. Esta, por ejemplo, mirá, nosotros estamos aquí en San Luis, esquina Vélez Arfil. Fíjate, de 102 que estaba hasta hace unos días, ahora pasó ya a 112 pesos el metro cúbico de GNC. O sea que llenar un tubo chico hoy te sale entre 1.200, 1.500 pesos. En algunas estaciones hasta está un poquito más cara, hasta llega un poquito más cara el precio. Hay que ir buscando. Viste que los taxistas son los que saben por ahí lo que te van marcando cuál es la estación de GNC más económica. Que hay que tener en cuenta que el precio del GNC no es como el de la NAFTA, que se sube, digamos, a nivel nacional. Se sube la estación y suben todas. En el caso del GNC, los estacioneros pueden disponer del precio del GNC, que a ellos les resulte rentable. Obviamente que hay un consenso entre todos. Acá me está cambiando el precio de la super, el amigo en vivo. No, maestro, no me cambie. Dígame que lo va a bajar el precio, por lo menos. ¿No? Acá están cambiando el precio de la super, en vivo. Esto pasa en vivo en la mañana de Canal C. Mirá, ahí están. ¿Ves? Poniendo el papel. Me parece que le van a poner el precio con fibra nomás. ¿Y a cuánto se va? A ver. Ahí están poniendo. Ahí se fue el amigo. Lo intimidamos. Pero seguramente le van a actualizar el precio. Inflación en vivo en la mañana de Canal C. El Zócalo. Sí, ¿ves? Estaba viendo la chica, la encargada acá de la estación, que estaba viendo los surtidores y estaba leyendo la pizarra. Se ve que no coincidían los precios. Ah. Por eso vinieron inmediatamente. Es lo que pasa en los supermercados. En Gondo le dice un precio, después va a caja y hay otro. Sí, pero no te pueden cobrar. Claro. Se actualiza el precio en vivo, ¿no? ¿Qué estamos haciendo? ¿Para qué es el papelito? Estaba corrigiendo porque le han sacado los... Le han sacado... ¿Por el filo? Ahí estamos. No, no, gracias. Yo todavía no subía. Ah, no subía todavía. El 15 sube. Ahora, mediados de mayo, ya sube el 4%. Estamos nada más revisando que esté todo en orden. Claro. Coincida con el surtido. Sí, sí. ¿Pero la gente se fija en eso o no? Carga, directo. No, ya estamos resignados. Sí, ya no se fija la gente. No, ya. Para nada. Sí. Claro. ¿Qué le han sacado ahí, me dicen? Bueno, los stickers que tienes, porque es 211. 211, todavía no subió. 211, claro. Ahí está. Ahí va a corregir. Nos gustamos todos acá. Bueno, sí. Por suerte. Por suerte, sí. Gracias. Ah, claro. Ahí está corrigiendo. Ahí viene. Ahí va a hacer la corrección el amigo. Inflación en vivo. Tiene que decir. Ahí está. Medimos la inflación en vivo. Bueno, en este caso le vamos a bajar el precio, Juan. Es un caso totalmente excepcional. Le vamos a bajar un poquito el precio en vivo a la nafta. Claro, esa pizarra no es de las digitales. Esta es manual. Con la mano tenés que despegar. Y ahí le actualizás el precio. Ahí tiene que poner un poquito de calor. Sale solo eso. Si no, va a estar hasta... Ahí va, ¿ves? Ahí le va a poner el otro número. Claro, hay que darse maña para esto. No es fácil. Se le estaría completando la vida. Sí, sí. No sale. No sale. Una espátula capaz ahí. Con una espátula capaz que se puede hacer. Ahí va. Ahí va la cinta negra para tapar. Y te va a quedar el uno. Lo tapa, lo tapa. Pensé que lo sacaba. Me parece que sí. Me parece que ahí... Está nervioso, che. Ahí va tapándolo. Hay que hacer bien, tranquilo, no hay apuro. Siempre es bueno bajar los precios. Ahí está, ¿ves? Ahí va quedando, ¿eh? Ahí va tomando forma. Qué número raro ese, qué número es. Es un número raro, sí. Cambian los dos. Ahí. Ahí está, 237. Ahí está. Ahí va quedando. ¿Cuánto tiene que quedar? Perdón, maestro, lo estamos en vivo. 211 con 2. 211 con 2 tiene que quedar. ¿Te pude decir recién? Así que ahí está cambiando. Ah, mirá. Esto nunca lo habíamos visto, ahí como se hace el cambio. Esto siempre se hace a la noche, a la madrugada. Uno ya viene y ya está cambiado. Esto es como, papá Noel, viste, que te levanté, ya están los regalos en el arbolito. No ves, no ves el momento. Bueno, estamos bajando los precios por primera vez en vivo en la televisión de Argentina y ustedes están apurados por otra cosa. Muchachos, veamos cómo se bajan los precios. Ahí está, mirá. Ese es el formador de precios. Dale, dale, que tenemos que cargar. Bajamos el precio de la nafta en vivo, señores. Bueno, ahí. Sí, la... Estaba nerviosa la chica que está en la recimia. 11, no llegamos más. Ahí se va a quedar, ahí. Se va a comprar el 1. Esperar todo esto para cargar, está apurado. Ahí está. Ahí, ahí quedó, ¿eh? Falta. ¿Este ahí? Ahí queda. No, le indica, mirá, no, le indica que le falta, ¿no? Eso sabe cómo. Ahí está, ahí va quedando. 2.11, 2.11, señores. Bajamos la nafta en vivo. No. Y ahora vas a sacar lo que acabas de poner. El negro, bien. Pero ahí el 1 no quedó bien, che. El 1, el primer 1. El primer 1, bueno, bueno, pero... Bien, muy bien. Quedó, ahí va, ahí va, ahí va, ahí va, saliendo. Ahí, este quedó justo, mirá. 211 con 2. 211 con 2, muy bien. Ahí quedó. Muy bien, excelente. Acomo vamos el precio, bajamos el precio de combustible super en la YPF del centro, señores. ¿Quién quiere cargar? La mañana se acaba de bajar, junto con Nahuel Granja, los valores de los combustibles. Vení. ¿A dónde estás, Marcos Lavaña? Eh, nosotros lo hacemos... Acá estamos, mirá. Pélez Sárfil, esquina San Luis. Ahí está. Ahí, donde está más barato el combustible. La Curucucha. ¿No es la estación de la Curucucha Mutoni? Ah, mirá. Me parece que es de Bernabé Mutoni, o era, por lo menos, el expresidente de Talleres. Mirá vos. Viene la Policía Municipal. Bueno, vámonos muchachos, porque llegó la Policía a los inventores de tránsito. Te dejamos, Nahuel, ahí, para que no tengas inconveniente. Gracias. Gracias por ver el video.